Bien, ya en el comienzo temprano de la mañana y así vamos a estar durante todos los días que restan tratando de recibir a todos y todas aquellos que de alguna forma son representativos de cada sector, de cada lista, camino a las internas para que conozcas todos y sepas todo. Protagonistas en la mañana, dos mujeres, nuevas adhesiones, no lo sabía, yo no lo sabía, no lo había visto, no lo habíamos comunicado y yo tenía hoy en la agenda a primera hora de la mañana la llegada de gente de la 3404 de Guillermo Dati, pero no me ponen nombres porque siempre buscan sorprenderme con alguna adhesión. Bueno, aquí hay dos mujeres, una del Partido Colorado y una del Partido Nacional, pero de otro sector, amigas de la casa, nos conocemos desde hace muchos años, es un gusto recibir a la Edil Angélica Figueroa que viene desde el Partido Colorado para adherir a la lista 3404, lo habíamos conversado con su hijo Claudio Fernández Alaires, esa posibilidad varias veces, estaban intentando conquistarla, parece que lo lograron. Y por otro lado, nuestra amiga Alejandra Faciolo, Alejandra también Edil, también Edil, también Edil, pensando ahora en la Junta me gusta que también Edil, estoy con dos mujeres Edilas, representativas en la Junta de Florida, coloradas y blanca, una colorada y una blanca, de otro sector que adhiere a la lista de Guillermo Dati, a la Intendencia de Soledad López. Un gusto tenerlas a ambas, bienvenidas a Buendía Florida. Buen día Fabricio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda? Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Miran, ahí tenemos tanto para hablar que guau. Al fin se decidió Angélica, dio un paso del costado. Al fin. No debe ser fácil. No, no, para nada, me ha costado. O le cuesta. Todavía me cuesta, vos sabés que... Ahora es blanca Angélica. Sí, yo comentaba, doblando lista, que me cuesta verme doblando lista sin el Partido Nacional. O sea, horrible, horrible porque entiendo que los cambios cuestan. No, y aparte yo 50 años... ¿Doblando lista que decían 22 bien grandes? Y Partido Colorado. Y la primera, la primera que estaba para doblar lista. Sí, siempre. La última que se iba. Siempre. La última. Yo me acuerdo que cuando el aterrizaje forzoso de urgencia por parte de la 22, por el SOS, que significó una debacle del Partido Colorado a nivel nacional, la única bandera estoica que quedó, la única en toda Florida, era su techo. Todavía no la he sacado. ¿Dice la 22 todavía? Todavía está en el árbol, la bandera. Que ahora, como el árbol no tiene hojas, se está viendo más. ¿Y cómo explica esto? Y es ir, bueno, yo me, como todos saben, público, que yo me declaré independiente en el a 22 por problemas personales, no políticos, personales. Y cuando me fui, me fui muy mal, muy triste, muy decisionada. Y lo primero que dije, me voy para el Partido Nacional. Muy bien, pasados los meses, la bronca pasó, y me costaba irme por el Partido Nacional. La verdad, me costaba, no porque fuera nada raro, sino porque yo siempre estuve militando por vocación, por convicción. Yo nunca estuve en el Partido Colorado detrás de algo. Yo no concebía una campaña política si yo no andaba en la calle. Pero usted, dígame la verdad, ¿no tuvo problemas con la 22? Nunca van a contarme la verdad, ¿no? No, yo personalmente te la puedo contar, pero no vale la pena. Ya pasó. Muy triste, muy triste. La decepción mía fue por algo. Dicho a mí que hubo una invitación política, correcta, formal, legal, por parte de la intendencia a los dos sectores del Partido Colorado. Sí, eso sí, eso por un lado. Y Juan Martín Tresa asumió como director general, pero Juancito no quiso aceptar el cargo que le ofrecía la 22 a Claudio. A Claudio, claro. Porque la 22 fue al candidato de la intendencia departamental y no al jefe de la agrupación. Fue a Claudio y Claudio dijo, sí, lo voy a tratar en la agrupación. Y en la agrupación se le dijo no y ahí comenzó el problema. Sí. Pero no tanto fue ese mi tema. Sí, porque lo dejaron de lado, lo usaron. Después se olvidaron de Claudio, ¿viste? Y Claudio pasó por... Bueno, toda la familia pasamos por un problema difícil, pero Claudio tuvo que cerrar su comercio porque no era lo que pensaba, no le fue bien. Es un buri joven, pasó muy mal al cierre. Entonces, viste, a uno como madre le duele con todas las expectativas porque no se tuviera en cuenta. Y es real, no lo tuvieron en cuenta él y tampoco me tuvieron en cuenta a mí ahora en esto. ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo ahora en esto? Claro, porque yo siempre digo, me terminaron echando del Partido Colorado. Porque, ¿qué pasó? Cuando va Fabricio a un plenario... ¿Quién es Fabricio? Mauricio Sáner. Fabricio, no, Mauricio Sáner. Ah, porque le iba a decir... Va Mauricio Sáner a un plenario... Yo no recuerdo... No, 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 Mauricio Sáner. Va Mauricio Sáner a un plenario y consulta por qué yo no estaba yendo. Hacía ocho meses. De acuerdo. Entonces, ahí se contesta que no sabían que yo estaba alejada, que no sabían qué pasaba. Eso fue lo primero que me dolió y lo que me cayó re mal. Porque, ¿cómo no van a saber por qué yo no estaba yendo? No era un problema político por lo que yo no estaba ni siquiera viniendo a la calle. No, era un problema personal, que yo tenía en ese momento. El problema peor que me ha pasado en mi vida, de 73 años. Entonces, tras cartón, salen pidiéndome la banca. ¿En forma personal? No, no, no. Ahí también. Pública. Me dicen que tengo que entregar la banca, si no voy a ir más. Pero a mi casa, no fue ningún dirigente de la 22 a golpear la puerta y preguntar a Angélica qué pasa. Es más, yo fui a una reunión que se hizo, un plenario que se hizo en Fraymarco. Fui con Juancito en el auto y mi primer suplente, Carmelo Benoy. En el trayecto, nadie tocó el tema. ¿Viste? Nadie. Entonces, yo pertenezco a la gran familia de la 22 o no. Está bien, Angélica, pero está bien. Usted le está tirando todo a ello, pero me parece que la separación igual ya venía mutua, ¿no? Claro. Repito, yo tengo entendido, a mí se me ha dicho de forma muy extraoficial que ustedes tuvieron problemas por ese tema. No, pero yo no, yo no. Bueno, pero usted... Yo no lo reclamé nunca, nunca nada. El problema fue con Claudio porque Claudio reclamó su lugar. No yo. No, viste, yo, yo qué sé. Claudio estaba, siempre estuvo en la 22, pero en ese momento fue el candidato y Bárbaro no le quisieron dar porque problema de ellos, viste, yo qué sé. Pero yo me fui por otro tema. Y ya después, viendo que también se iba Claudio, que se iba toda la familia, porque se habían enojado todos, yo no sigo. Pero enojada, dije, me voy para el Partido Nacional. Después ya no. Ya después decidí a terminar el idelato y quedarme en casa. Dedicarme a lo que yo hago y nada más. Entonces, empezaron un día, Claudio se encuentra con Guillermo, lo invita, le gusta la idea y va con la novedad a casa. Y ahí estamos. Pero me costó mucho y me cuesta, es real que me cuesta. Me cuesta porque yo quiero mucho al Partido Colorado. Yo soy Colorado de alma. Pero también te digo, la única persona que se preocupó para que yo me quedara en el Partido Colorado fue mi compañero bancada, Sebastián Rodríguez. El único. El único que llamó al secretario de Tabareviera, llamó a Tabareviera, habló con Ojeda, para que se comunicaran conmigo. A mí se comunicaron por teléfono, dos meses estuvo Silver, el secretario de Tabareviera, hablando conmigo. Yo, el 13 de noviembre, tuve una videollamada con Tabareviera, te digo el día porque era el cumpleaños de mi hija, yo estaba allí. Me llamó Tabareviera en persona, hicimos una videollamada, quedó de venir a Florida a hablar conmigo. Nunca vino. Me llamó Claudio Aguilar muchas veces para que yo me uniera a Ojeda. Nunca vino. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca vinieron? ¿Por qué me llamaban y después no se concretaba? Quizás porque fui una mal dirigente. Quizás, no sé. Algo pasó en el medio. Yo no pude hablar con ninguno de los candidatos del Partido Colorado. Con ninguno. Porque me llamaban por teléfono, pero nunca concretábamos de encontrarnos, de sentarnos a tomar un café y conversarnos. En síntesis, usted entiende que la lista 22 con el apartamiento de usted, con el silencio, con el no ir a buscarla, con el no estar, la corrieron ellos. Sí, indirectamente. ¿Usted no se fue, la corrieron ellos? Porque si a mí me hubieran ido a preguntar qué me ha pasado, hubiéramos aclarado alguna cosa. ¿Viste? Que capaz que para ellos es menor. Puede ser que para ellos sea menor. Para mí no, porque yo estuve siempre presente. Siempre. Yo me acuerdo una vez que a Juancito se le perdió el gato, que se le fue el gato de la casa y estaba horrible. Yo no había un día que no llamara a Juan para decirle que el gato iba a volver, que se quedara tranquilo, que el gato iba a volver. ¿Volvió? Mensaje. Volvió. ¿Viste cómo son los gatos? Pero yo estaba siempre presente. Y la verdad, me duele porque yo tenía gente que yo quería mucho. Tengo gente que quiero mucho ahí adentro. Eso le iba a decir. Y me dieron vuelta a la espalda y... Te digo, la verdad, no he visto a más nadie. ¿Usted está cargando a ellos entonces con esa responsabilidad? Pero ahí es la realidad. Y está bien. Es la realidad, porque yo no tenía por qué haberme ido de la 22. Ya con 73 años te podés imaginar que ahora estoy en política acompañando a Claudio. Y porque me gusta Delgado, me gusta la figura de Delgado, quiero que... Bueno, usted se fue blanqueando lentamente igual el año pasado junto a la bancada blanca. Pero también ahí... Terminó votando todo con ellos. Yo pensé que usted se iba con... ¿No se fue con la 62? Sí. Pero... ¿No se fue con la 62? No. ¿Pero esto no es parte? Sí. Es el Partido Nacional. Es parte de la 62. Es el Partido Nacional. Alejandra, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Lo tuyo es menos conflictivo internamente para vos que esto. Sin duda. Porque estás dentro del mismo partido. Cambiás de número de la hoja que doblás, pero es blanca. Sigue siendo blanca. Acá, anteriormente estábamos con otro sector. Es un sector que, bueno... Pero para el último, ¿cuál era? El sector de la 62, de la pasta. De Germán. De Germán. Bien. Con el cual tenemos la mejor de los diálogos y la intención, pero yo vengo con un grupo de gente atrás que me apoya, en el cual en el momento que se planteó la idea de que la 62 se unía a trabajar dentro de la 62, yo consulté con la gente que atrás me respalda y que, bueno, que los votos que cada uno tiene, ¿no? Y considerando que no querían que yo apoyara o que yo estuviera o no me iban a acompañar, sí estaba dentro de una misma lista de la 62. Y por eso fue que, bueno, elegí otro camino en estas instancias, salir del sector de Germán, hablé con él y, bueno, y encontré en Guillermo una mujer candidata, una guerrera, una persona que tiene gana, que está por fuera de la política, podemos decir no contaminada de las malas mañas y con mucha fuerza, y me gustó, me gustó porque también en Guillermo cada vez que lo llamaban, Guillermo Dati, por temas de saneamiento, de los barrios, de conseguir qué posibilidad había de tener reuniones, él estaba. Y más de una vez, encontré en Guillermo Dati, que cuando los vecinos querían ver cómo podían hacer el saneamiento, cómo se podía lograr hacer algo para dejar de tener pozos negros, porque increíblemente me llevé la sorpresa en este periodo, a través de tantas veces que hablé con Dati, que en Florida hay un montón de barrios que aún no tienen saneamiento. Como nosotros tan cómodos que tiramos la cisterna y se va por el caño, no me había dado cuenta la gran problemática que sigue teniendo Florida y muchos pueblos del interior, el otro día estuve en la cruz, en el cual una vecina nos llamó porque tenía una problemática grande en la cruz, y tomar real conocimiento de ver cómo corre por las cunetas, es bravo. Entonces, por eso Guillermo Dati, por eso Soledad López, por eso apoyar en esta instancia a la 3404, también ahora con la adhesión de lo que es Ripoll, que podemos a la gente que le gusta el sector de Descentro, con Biotrín Aljimón, con Ripoll, podemos también apoyar a Delgado a través de la lista 555, y bueno, y acá estamos, un montón de mujeres como Angélica, que tiene historia en la Junta y que mucho me enseñó cuando yo arranqué en cuanto a una cosa es la política y otra cosa es el compañerismo, con Soledad, que es nueva y quiere aprender y quiere hacer, con Ripoll, que también es nueva en lo nacional y también tiene fuerza, nos sumamos en esos desafíos nuevos en la política de apoyar estas listas que surgen con ganas y con fuerza de hacer. Bien, yo camino a las internas ahora, es tan complejo el tema que son internas y estamos tan llenos de sectores, hay tantas listas, tantos sectores, me parece más un mercado municipal. Es que en realidad yo creo, Fabricio, que lo que va a primar es la persona que va a pedir el voto. Bueno, cuando uno va como Alejandra Fasciolo, como Angélica Figueredo o como otro compañero... Figueroa. Perdón, Figueroa. Lo que va a primar es que te conocen a vos, tu trayectoria y tu persona, porque la gente está enredada. Escuchá, hay algo que no entendí de lo que me dijiste igual, Alejandra. ¿Qué tiene que ver la 3404 con el tema del saneamiento, que veo que lo ponen siempre a la par? No, yo lo que te dije es que me decidí a apoyar el sector de Guillermo Dati, porque a través de este periodo de edil, estos 5 años, muchas veces tuve que llamarlo por los problemas de saneamiento que tiene Florida y él respondió. Queda claro. Solamente por eso es que lo nombré, no es para mezclar. La mayoría lo conocemos por ese tema, porque yo conozco a Guillermo desde que empezó como peón a pico y pala, en Credimán. Sí. Ahí lo conozco. Con ingreso del Partido Colorado, ¿no? Yo lo conozco de antes, porque el padre... Con ingreso del Partido Colorado, ni por sorteo, ni por concurso a OSA. Después quedó fijo. Él, claro, y como entró prácticamente todos los que están en OSA. ¿De esa época, dice usted? En esa época. Claro, pero a diferencia de muchos, siguen estando en el mismo carro y él supo hacer carreras, supo concursar y estar... No, no importa, pero si el ingreso fue... Yo me acuerdo que cuando se armó Credimán, era un grupo de gente que había puesto... ¿La 22? La 22, había armado la 22 porque Juan Justo había logrado lo que en 30 años en Florida no existía, era el saneamiento y había un montón de muchachos que después... Eso no te da derecho, eso es lo que yo les digo, eso no le da derecho tampoco a ingresar gente a dedo. Bueno, pero en ese momento ellos no eran negocios, eran funcionarios que después en el gobierno de Tabaré Vázquez ingresaron a OSA. No, no, ingresaron... Primero los corrieron, después ingresaron. Está bien. Ingresaron con el Partido Colorado, pero usted ya no está ahí. Lo que yo le quiero es aunar la idea de por qué siempre las políticas públicas que se deben hacer, que son pagas por nosotros, por todos, por ustedes también, siempre se enarbola la bandera aunando con un sector de turno, con el que esté... En este caso se habla del saneamiento porque Guillermo está en la OSA. Claro, no, y más que nada, o sea, ¿por qué? Porque ahora, viste que ahora se amplió, el saneamiento va a todas las localidades, va a llegar a todos lados, a todos lados va a llegar. En todo un barrio entero. Y él es el encargado. Entonces nosotros tenemos un dirigente que armó un grupo, pero que es funcionario de dioses, no deja de trabajar porque él sigue trabajando, y está encargado de esa parte que para la ciudadanía es algo muy importante. Es que actualmente en Sarandí, el barrio Labasto, se va a hacer toda la obra nueva de saneamiento. En toda la localidad. 25 de agosto. Eso lo tiene que hacer Dati o quien esté en un lugar de... Claro, pero es eso lo justo. Pero viste la ventaja cuando vos decís, bueno, tenés en el directorio una persona que cincha para su departamento. No, está bien, pero está bien. Porque yo les quiero decir que aunar esas obras con la lista 3, 404, es difícil. No, yo no. Hacerlo es complicado. No, yo no traigo uno. Yo lo que te digo es que yo me incliné por esta agrupación, por el tema de que estaba esta persona que era conocida, que para mí entender cada vez que yo le planteé un problema a través de la junta, que el vecino me lo reclamaba, él me le dio una solución o me dio el contacto de otra área para decirme no es conmigo y es con esta persona. Y para mí la eficiencia de solucionar el problema del vecino es primordial. ¿Y lo principal? Es lo principal, porque para eso nosotros estamos acá, para saber qué problema tienen en la calle, en la luz, en el ensañamiento, en lo que sea, y tener los vínculos para poder decir, fulano, a ver, sea en el ministerio, porque yo soy una persona que tengo teléfono de todos los entes. Pero Dati quiere salir de ese liderazgo que ustedes lo quieren poner ahí. Sí, viste que lo queríamos candidato y no quiere. Es más, parece que el candidato a la diputación sería... Pablo Pandolfo. Pandolfo. ¿Y qué te demuestra eso, Fabricio? No sé cómo va a ser Pandolfo para venir acá cuando sea candidato a la diputación, porque cuando él era director departamental de salud se molestó conmigo porque yo soy así, yo soy crítico de todo lo que sucede. Y así como he criticado todo lo que sucede, también critiqué en parte algo del funcionamiento de la dirección departamental de salud, no le gustó, desapareció, después... No, no fue por eso, fue porque él, cuando él cambió del Frente Amplio, era un militante Frente Amplista y adhirió a Carlos Enciso en el DALI Uruguay, yo hice la historia militante de Pandolfo para mostrarle a la gente, como acabo de decir, que vos venís del Partido Colorado y vos cambiaste de sector en el Partido Nacional y la presentación de esa forma me parece importante a mí, para Dati, para Encuentro Renovador, decir, pa, Dati, tantos que hablan pescar fuera de la pecera, tiene Angélica ahora como adhesión. ¿Es importante decir eso para la lista? Sin duda. ¿Cómo no va a ser importante? Lo mismo hice con Dale y con el Pájaro Enciso, Pandolfo no le gustó porque hablé de su pasado frentista y no vino más, nunca más vino por acá. Ha ido siempre por los medios, colegas, a hablar del tema cardiovascular y todo eso que él maneja, no sé qué... Cardio, ¿no? Bien. Y nunca más vino por acá. ¿Cómo irá a hacer ahora que va a ser el candidato? Bueno, va a ser candidato. ¿Lo van a obligar? Se aprende. ¿Qué tiene que ver? Eso no lo baña que sea candidato. No, se aprenda. Ah, porque él sea candidato no es más que usted, Angélica. Ah, usted eso lo tiene claro, ¿no? Nosotros eso lo tenemos claro. En este grupo es lo principal. Somos todos iguales y todos decidimos. ¿Qué me dijo usted, Fasciolo, cuando yo dije qué iré a hacer de Pandolfo y el encuentro renovador? Porque cuando un periodista nos enfrenta y nos dice una verdad... Y aunque no fuera, tengo derecho. Discúlpeme que no lo quiero interrumpir. Pero cuando un periodista nos enfrenta con algo que no nos gusta, es como que uno lo primero que reacciona es a enojarse. Siempre. Acá es de... Y vos tenés la habilidad de hacer enojar a todos los políticos. De que todo se enoje en conmigo. No, tengo mucha gente enojada. Tengo mucha gente enojada. Sí, por eso. Mucha, mucha. Pero igual, allá de eso... Y vos te divertís, porque eso es lo más triste. Vos te divertís con... No, no es lindo, no es lindo. No, no es lindo. Pero entonces... Lo que terminás el día no es lindo. No, obvio. Pero a lo que voy es que se aprende. Podemos recepcionar lo que vos decís. Yo no, no. Tal vez Pandolfo en su momento... Yo solo me pregunto y se los comento a ustedes. No le gustó. ¿Cómo irá a ser Pandolfo? Y simplemente ahora ya estamos fogeados y no tengo dudas de que él va a recorrer... Se pone marapolítico. Pero él estuvo mucho tiempo sin venir, yendo a otros lados y ninguneando a este médico. Lo que le quiero decir es que yo no voy a aceptar la bienvenida a Pandolfo. Oye, ¿qué tal Fabio, el nuevo candidato de diputado? Vamos a tener que hablar públicamente las razones de por qué... Será un tema más personal entre ellos. Eso hacen los seres humanos. Bien, escuchen. Me tengo que ir. Las voy a tener... Yo calculo que van a venir para la tele prontamente. Cuando vos quieras. La idea es... Alejandra Faciolo y Angélica Figueroa las nuevas adhesiones de Dati. Encuentro Renovador, que ha ido presentando consecuentemente nuevas adhesiones. Así que Fabio Pandolfo es el candidato a la diputación y a la intendencia Soledad López. Ojo con lo de Guerrera, ¿eh? Porque no solo se necesita ser guerrera para ser candidata. No, porque enarbolan la bandera de la mujer y la bandera de la guerrera también. No, ¿sabes por qué te digo que es una guerrera? Idea de gestión, conocimiento de la intendencia interna... Ella tiene historia en política Soledad López. Soledad López suplenta actualmente del chacho en la Junta. Perdón, en la Diputación. Sí. Y ella ha sabido también gestionar muchas cosas que, aunque no los digan los vecinos, la saben del interior principalmente. Ella gestionó muchas cosas para el interior de Florida. O sea, no viene de cero y si bien no la conocen mucho políticamente, cuando la conocen saben que Soledad es una persona firme, en el cual sabe cómo gestionar, sabe cómo proponer y a dónde se tiene que dirigir. No le tengan miedo a que ella va a ser una mala intendencia, porque al contrario, tiene la sensibilidad de la mujer, pero tiene la firmeza de una guerrera que sabe dónde pararse, cómo plantarse, y por eso es el voto para la 3-404. Sí, yo voy a hacerle preguntas a Soledad López cuando regrese, ¿saben? Voy a hacerle preguntas de gestión, porque... Se supone que va a... Yo creo que es importante que Soledad lo diga, sí. Ya le hemos dicho en la agrupación que es importante que la gente lo sepa, ella está con la tesitura que sabe a quién ayudó y no importa... No, yo hablo de gestión. Hablo de gestión. A quién ayudó, no le iba a preguntar, de gestión. Vamos a hablar de gestión. Sin duda. Yo pienso que va a ser... Sí, vamos a hablar de gestión. Con Soledad López pienso que va a ser un poco más adelante, que realmente ella pueda hablar de gestión. No, sí, bueno... Porque hoy estamos por la presidencia, hoy estamos por el presidente. Ustedes temen no llegar. No, es que hoy estamos eligiendo a Álvaro Delgado como presidente. Claro, nosotros queremos a Álvaro Delgado como presidente. No, 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 pero por ejemplo, ¿cómo no van a estar hablando de la intendencia? ¿Cómo no van a estar hablando de la intendencia? Y si no Soledad López... Si ustedes no consiguen votos para que Soledad López tenga convencionales, no van a ser candidata a intendencia. Sin duda. Y entonces... Pero no es momento de hablar de gestión. ¿Y cómo no? Ahora de gestión de Soledad López no es momento. Es momento de presentarla. ¿Y cómo la van a acompañar votando a los convencionales para Soledad López si no saben qué idea tiene Soledad López para la intendencia? Sí, la gente... ¿Y qué candidato a intendente hoy está presentando lo que va a ser? Ninguno. Ninguno. ¿Cómo no? El Tano ha presentado muchas cosas. Ah, bueno. Pero dígame del Frente Amplio. Dígame del Partido de Colorado. Vienen acá y se les presenta... Alejandra, 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 para, para, para. Más suave porque si no te vas a meter en un loasal que no vas a poder salir. Los otros intendentes no se eligen como los elige el Partido Nacional. El Partido Nacional necesita, los sectores necesitan tener convencionales para que acompañen su candidatura, para que sean candidatos a la intendencia. Hasta dos. El Frente Amplio se elige de otra forma, no precisa convencional. Entonces vienen más liberados a hablar. Claro, nosotros pedimos... Ustedes tienen que pedir votos para Delgado. Sí. Para ustedes. Por eso es que Dati empuja y Soledad y demás. Por eso la importancia de la lista de que voten... Yo entiendo que no hay que hablar de muchas cosas programáticas, pero hay que mostrar que Soledad está preparada para asumir una responsabilidad grandota, grandota, grandota y para que la acompañen, para lograr los convencionales necesarios para llegar. ¿Por qué cuando dije el Tano y la programática dijiste ¡Ah, el Tano! Porque tú no estás acostumbrado. Tú no estás acostumbrado a ya presentar su programa de gobierno. Entonces el Tano está más preparado que Soledad. No, no está más preparado que Soledad. Pero el Tano está acostumbrado. ¿Cuántas veces se ha presentado candidato a intendente? ¿A qué decir que es un eterno perdedor? Yo no te digo que eterno perdedor, pero yo estoy acostumbrado a estas líneas. En cambio Soledad recién arranca. Bueno, pero entonces querés decir que el Tano tiene más para gestionar que... No, no tiene más para gestionar. Soledad está... Se revuelve más porque está acostumbrado a esto decirlo. Claro, claro. Ya se ha presentado otra vez y lo dijiste con Sorna igual. Sí, se ha presentado. Tano tiene ese tipo. Pero Soledad no. Soledad viene... ¿Y Corujo? Es una persona nueva. Corujo recién la primera vez creo que se postula... Igual que Soledad. Igual que Soledad. Y conoce la interna de gestión de la intendencia. Conoce la interna. Estuvo ahí adentro. ¿No te lleva ventaja también? Estuvo ahí adentro. Desventaja. ¿Por qué? A veces no porque hay gente que... Porque ya muchos funcionarios que es el que decide muchas veces una instancia electoral ya saben de lo que están hablando. Claro. Tanto con el Tano como con Corujo. Ya lo conocen. Con los compañeros. No entendí lo que me dijiste. Ellos ya tienen comprobada gestión dentro de... Tanto de la intendencia como un director y el otro. Y eso no es positivo, dice usted. O puede ser negativo. ¿Por qué? Y porque podés ver las virtudes y los defectos que puede tener cada uno. Hoy actualmente donde estuvieron es un funcione. Y si en esas funciones la gente o el funcionario que estuvo... Pero no defendiste recién la función de la diputada suplente. O sea que Soledad ha hecho todo bien allá y ellos más o menos las cosas... No, es distinto porque el diputado solo demuestra... Entonces no hay gestión. Hay legislación pero no gestión. El diputado escucha al vecino y tiene que hacer los trámites y ocuparse y tratar de conseguir las cosas a nivel nacional. No, el diputado legisla, crea leyes. Pero no importa. Después hablaremos de eso. También gestiona. Después hablaremos de eso. Yo le pregunté. Un director y un alcalde es distinto. ¿Qué tiene Corujo? ¿Ustedes creen que...? Yo vine a hablar de las 3404, no de mis compañeros. Y si viene interna Alejandra, ¿de quién vamos a hablar? De los que son... De la lista nuestra. Cada cual busca su lugar. Está bien. Ellos, los dos quieren ser candidatos de intendente y van juntos. Y sí porque uno, el que pierda, le va a apretar lo convencional al otro para ser candidato lógico. Ya tienen un preacuerdo. Y bueno, ya suman más votos que ustedes ahí. ¿Sumarás? Ah, no, no, no. Perdón, yo. Uno calcula que suman... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ustedes ponen con los dos? Yo arranqué la calle ayer. ¿Sí? Y te puedo asegurar, te puedo asegurar que soy vieja en la calle. Y estoy asombrada. ¿Vos me estás diciendo que Encuentro Renovador supera el número a Juntos Corujo y El Tano? Vamos a trabajar. Bien, vamos a trabajar. Un gusto tenerlas. Gracias Fabricio.